Ahora nos comunicamos con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, para analizar las dos noticias contradictorias de la semana. El apoyo que ocho países que integran el sistema de integración centroamericana SICA le otorgaron a la dictadura Ortega Murillo al elegir a su candidato para secretario general del SICA y la condena que un día después 27 naciones del continente americano ratificaron en la OEA contra las violaciones a los derechos humanos y la conculcación de la democracia en Nicaragua. Presidenta, vamos a hablar sobre la resolución de la OEA de este viernes que condena la represión en Nicaragua con el voto de 27 países. Pero antes, queremos conocer su valoración sobre la elección del candidato de la dictadura de Daniel Ortega en el SICA con el voto unánime de los ocho países que lo integran, incluyendo Costa Rica. Usted ha dicho que fue un día de claudicación. ¿Por qué? Esta decisión que tomó el SICA por unanimidad, es decir, con representación de todos los países que lo integran, antepuso, por lo menos así se justificó para llegar a esa votación, se antepusieron temas como la necesidad de desatorar la Secretaría General del SICA, porque bueno, que dice que no venía funcionando por estar descabezada, de que había que movilizar cerca de 150 millones de dólares que tampoco se estaban ejecutando. Y esto quiere decir que este tipo de argumentos fueron más importantes que la situación tan dramática que estamos viviendo en Nicaragua como uno de los regímenes dictatoriales más crueles, quizás, que recuerde ya no solamente Nicaragua, sino también toda la región. Y entonces quiere decir que en el fondo hubo una claudicación del SICA frente a los postulados que crearon este organismo y que inspiraron todo el proceso de integración centroamericana, que si bien tenía que ver, por supuesto, con temas de cooperación y de financiamiento, estaban por sobre todo los valores ligados a la democracia, a la paz, a la protección de los derechos humanos. Todas estas consideraciones quedaron subsumidas en estos criterios estrictamente utilitaristas y sin lugar a dudas fue un día triste y un día de claudicación. El canciller de Costa Rica en efecto justificó esta decisión del presidente Chávez para destrabar 153 millones de dólares de cooperación y dijo que no era un espaldarazo al gobierno de Ortega. Pero Ortega celebró esta elección como un triunfo, como un triunfo de la unidad de Centroamérica y la unidad de la paz. Es que de parte del régimen no podemos esperar más que ese tipo de cosas. Es decir, yo creo que a nadie le extraña la reacción que tuvieron. Era más que evidente que este era un triunfo, iba a ser un triunfo para el régimen, porque el régimen jamás habría permitido que ahí se nombrara a un nicaragüense independiente, a una persona crítica de lo que está pasando en Nicaragua a un claro defensor de las causas de la democracia, los derechos humanos. Es decir, si se nombró a este señor era porque contaba con el aval del régimen, en consecuencia porque es una persona que está conectando todo lo que está pasando ahí. Entonces sí, es un día de claudicación desde el punto de vista de los principios. Pero también Panamá y República Dominicana, que son aliados de Costa Rica en esta alianza por el desarrollo en democracia, respaldaron también al candidato de Ortega. Es algo que lamentamos porque los expresidentes de Costa Rica, que en su momento enviamos una nota al señor presidente del canciller de nuestro país, básicamente lo que argumentábamos es que Costa Rica podía sostenerse. Yo estoy convencida de que había espacio, había espacio para hacer algo más. Por ahí anda una serie de argumentos de que Daniel amenazaba a unos y a otros. Bueno, si esto efectivamente además es así, sería aún más vergonzoso, ¿no? Es decir, que además se le otorgue a Daniel un poder tan grande de arrodillar a todos los países de la región. A mí me duele particularmente porque hace unos meses, con algo, digamos, de esperanza, se había articulado una alianza hacia el sur y el Caribe de Centroamérica con Panamá, Costa Rica y República Dominicana, que procuraba contrastar con la deriva autoritaria que ha venido caracterizando el norte de los países centroamericanos. Y hablamos de la alianza para la democracia del desarrollo. Y bueno, me parece que se diluyó, por lo menos, el componente de democracia que esperábamos fuese uno de los aspectos distintivos que estos tres países trataran de defender y promocionar en Centroamérica. ¿Tiene esta elección algún impacto en las relaciones futuras de Ortega, por ejemplo, con el BESI bajo el liderazgo de Dante Mossi? Lo que estamos viendo es que Daniel, mientras más se aísla del mundo, más se atrinchera en Centroamérica. Es decir, Daniel ha sido capaz de ampliar poco a poco las fronteras de Nicaragua en un territorio que empieza a él a ocupar con gran confort. No solamente tiene un BCIE que le financia sus aventuras autocráticas, sino que además tiene ahora una Secretaría General que le va también a ayudar con los procesos de cooperación. Veamos también, y esto, voy a terminar la idea porque quiero luego que no se me escape otra cosa, pero para volver con esta idea, no hay la menor duda de que él ha venido expandiendo el espacio de confort, porque también a estos organismos centroamericanos se han venido uniendo homenajes como los que se le hace en Honduras, silencios absolutamente cómplices que han venido también de países como Guatemala y como El Salvador, que hasta en algunas ocasiones se abstuvieron de votaciones en la OEA. Y ahora, finalmente, esta claudicación por parte del eje de la Alianza para la Democracia y el Desarrollo en favor de él. Entonces, es clarísimo que Daniel está sintiéndose bien, a gusto, atrincherado en Centroamérica y ahora aún más con esta concesión que se le dio. ¿Cómo se puede balancear, si acaso es posible, este espaldarazo que le dio orden el SICA y un día después, 27 países en la OEA condenan las violaciones a los derechos humanos, demandan la liberación de los presos políticos y entre estos que votaron por esta resolución hay varios de los países que le dieron el espaldarazo a Ortega, entre ellos Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Belice? Bueno, porque sabían que ya no pasaba nada, porque no pasaba nada, porque no pasa nada con las resoluciones de la OEA, porque el mismo Daniel ya se encargó de expulsar a la OEA del territorio nicaragüense, ya sacó a su embajador de la OEA. Es claro el mensaje que ha venido mandando, el mensaje que ha venido mandando, a mí no me importa ya lo que ustedes hagan en la OEA, pero sí le importa lo que pase en Centroamérica, por eso es que la batalla se libraba, el territorio centroamericano, no necesariamente en esta ocasión allá en la OEA. Esta era la batalla que contaba y por eso sigue siendo tan indignante. Es más, yo como centroamericana me siento burlada, me siento burlada de esta votación que se acomoda un día después de que tiene lugar esa votación en el SICA, por lo menos hubiese tenido la delicadeza de separarlas un poco más en el tiempo. Me ha parecido sumamente burdo, porque es claro, es claro que esa votación de la OEA no significa absolutamente nada para el régimen, particularmente frente a la decisión que se tomó el día anterior con respecto al SICA. Son 27 votos. En el pasado se han dado votaciones similares, de 24, 26 votos. ¿Se puede traducir en algo más en materia de, digamos, la convocatoria a las violaciones a la Carta Democrática? ¿O hasta ahí llegan los países del continente en la OEA en el tema de la dictadura de Nicaragua? Obviamente no hay que claudicar, es decir, todo lo que podamos seguir haciendo a todos los niveles y es importante. Además, en un momento en que la región empieza, como resultado del superciclo electoral, a quedar pareciera expectada hacia el centro de derecha por los presidentes que están tomando los gobiernos, pues sería especialmente significativo ver una nueva izquierda en América Latina comprometida con los valores democráticos. Eso sería altamente significativo poder ver que, por ejemplo, un presidente como el presidente Boric, desde Chile, que ha condenado los hechos en Nicaragua, pueda tomar un liderazgo. Sería significativo ver que esas declaraciones iniciales que el presidente Petro ha dado en relación con lo que pasa en Venezuela y Nicaragua puedan también manifestarse en procesos al interior de la OEA. Y veamos a la OEA yendo mucho más allá de las declaraciones reiteradas que hasta ahora ha suscrito. Ojalá que eso acontezca, pero, de nuevo, me parece que Daniel no ve cercano todavía ese momento y sigue cómodamente atrincherado en Centroamérica, que le ha expandido cada vez más las fronteras de su influencia. El nuevo gobierno de Colombia se ausentó de la votación de la OEA y entre las abstenciones, las que destacan son las de Nayib Bukele, de El Salvador, las de Xiomara Castro, de Honduras, y Andrés Manuel López Obrador, de México, que ha sido su política general en esta crisis de Nicaragua abstenerse, y Luis Arce, de Bolivia, que anteriormente incluso algunas veces había votado a favor del régimen de Ortega. Aquí lo importante es seguir observando sus votos a favor y, de nuevo, es una mayoría que se sostiene, además se ha fortalecido. El tema de México yo no estimo que llegue a cambiar. Y Centroamérica, una vez más, no extraña. Y por eso también esta decisión que se tomó en relación con el SICA tiene especialmente relevancia. Ya no solamente estamos hablando de los riesgos de seguir apoyando un régimen abiertamente dictatorial como el de Nicaragua, sino que se emite la peor de las señales en un momento en que Centroamérica ve a otros países seguir también. La senda del autoritarismo, el caso de El Salvador, es quizás el más claro. Para Costa Rica en particular, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Es un giro en su política exterior o es algo que pueden mantener dentro de ese equilibrio pragmático, como dijo el canciller Andrés? Aquí hemos planteado que básicamente se siga trabajando sobre los principios fundamentales que han caracterizado esa política exterior de Costa Rica, entendiendo que a partir de la defensa de esos principios, a partir de la fortaleza moral que Costa Rica ha logrado ganar en el plan internacional, que es la única posible, porque no vamos a ser potencia en nada más, ni económica ni militar, la potencia de Costa Rica ha sido la potencia moral, eso es lo que nos ha dado fuerza para poder sacar procesos adelante. Así fue el plan de paz, fue sustentado en esa fuerza moral de Costa Rica. Y entonces lo que estamos haciendo en nombre de un pragmatismo que yo no logro comprender es más bien desdibujar esa política exterior de Costa Rica y acomodarnos, acomodarnos casi de manera muy parecida, perdonen, y no le estamos entregando la plaquita a Daniel Ortega, pero le estamos entregando un trofeo, algo más importante que lo que hizo Xiomara con la plaquita que le entregó. Si en la OEA no se proyecta ninguna posibilidad de convocar, por ejemplo, a la aplicación de la Carta Democrática, ¿qué posibilidades existen de continuar la presión diplomática de forma efectiva fuera de la OEA? Estoy hablando de países de América Latina, de Europa y otros que han mantenido una posición permanente en reclamo al retorno a la democracia en Nicaragua. ¿Pueden actuar fuera de la OEA o se va a imponer la impunidad? En muchas ocasiones en nuestro hemisferio se ha actuado fuera de la OEA. Hay muchos ejemplos en los años, particularmente, digamos, de guerras civiles en Centroamérica, así ocurrió, y fueron procesos más bien que vinieron desde fuera de la OEA y finalmente terminaron también en la OEA, siendo apoyados de manera más amplia. Pero lo que sí es difícil esperar es que algo contezca, si no hay cierta complicidad desde dentro de la misma región centroamericana. Pero sí veo que sea muy difícil que si Costa Rica claudica, y los mensajes son mensajes un poco erráticos en relación con sus prioridades de política exterior y también los países de Centroamérica, que otras regiones vengan graciosamente a ver qué hacen con Nicaragua. Ahí me temo, Carlos Fernando, que las cosas no van a suceder si no hay señales más claras de por dónde quiere transitar Centroamérica. Y por eso, en ese sentido, sí soy un poco escéptica. Pero quiero además agregar lo siguiente. A mí me parece que tenemos la obligación, a partir de ahora, intentar cuestionar aquellos países o aquellos bloques regionales que ya se han expresado claramente en contra del régimen de Nicaragua, cuestionar el que la ayuda se canalice ahora a través del SICA, porque no se vale, no se vale buscar formas para encubrir la cooperación. Por un lado se nos dice que no se le da a Nicaragua porque no se quiere conectar lo que está pasando ahí, pero entonces se lo vamos a seguir dando a través del SICA con un representante claramente del régimen que gobierna ese país. Siento que hay un espacio para por lo menos apelar a esos bloques de cooperación extrarregional, Europa-Estados Unidos, y ver si podemos hacer algo con ese flujo de recursos que se está proveyendo al SICA. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!